Venezuela sufre hoy una dictadura que quiere cubrirse detrás de apariencias democráticas que no lo son. Y denunciaremos al mundo entero que no hay democracia sin libertad. No hay democracia con presos políticos ni torturados, ni con exiliados ni proscriptos. Ya América Latina pasó por eso. Ya América Latina pasó por las dictaduras de derecha, respaldadas por los gobiernos de Estados Unidos en los años 70 bajo la doctrina de la seguridad nacional. Y cuando creíamos superado aquellos tiempos vino la doctrina del populismo en América Latina, financiado por el socialismo del siglo XXI y otra vez perdimos lo que habíamos conquistado. No podemos quedarnos quietos. Tenemos que estar de pie y llamar a las cosas por su nombre. Es una dictadura enancada en la corrupción, la peor de todas. La corrupción financiada por el interés de bandas organizadas que viven del narcotráfico, que destruya a nuestros pueblos y a nuestras economías. También hay que decirlo. Compañeros, yo agradezco la presencia de todos los que han llegado hasta acá. Sé que muchos han querido estar y no han podido. Pero no puedo ocultar que me preocupa que haya muchos otros que no han querido, que les da vergüenza defender el régimen de Maduro, pero lo defienden por convicción, por ideología o por interés. Y contra eso tenemos que levantarnos. Por eso me parece que más allá de esta reunión, que tiene la encomiable iniciativa del Congreso colombiano, más allá de eso, tenemos que irnos con algo más. Ayer conversábamos en la mesa. ¿Es esta una oportunidad para terminar solo con una declaración o este es el inicio de un camino? Yo quiero proponerles hoy que además, quizás mencionémoslo en la declaración, que además comencemos a constituir un frente de parlamentarios por la libertad, la democracia y los derechos humanos en América Latina. No solo en Venezuela, me duele Nicaragua y los muertos de Nicaragua, también nos duele, también nos duele, también nos duele la represión de un gobierno que dijo ser revolucionario. Lo quiero decir, lo quiero decir con todas las letras y asumo lo que digo. Los partidos de izquierda de América Latina han sabido conformar espacios de poder para construir relatos que han ganado mucho espacio en la ideología popular. Y entonces, como espectadores frustrados, escuchamos y vemos, por ejemplo, el Foro de San Pablo. Y nosotros, los que creemos en la democracia sin límites, los que luchamos todos los días por los derechos humanos de todos, de los que piensan como nosotros y de los que piensan exactamente opuestos. Nosotros, donde construimos ese espacio alternativo, empecemos, aunque sea tímidamente, a construir ese frente parlamentario. Los que están aquí, vinimos porque quisimos. Hicimos nuestro esfuerzo para dejar nuestras obligaciones cotidianas y llegar hasta Bogotá primero y a este rincón de la frontera caliente con Venezuela después. Pero debe haber muchos más. Yo no propongo hacer un frente de parlamento porque nos vamos a enredar en la institucionalidad. De hecho, mi parlamento hoy no está aquí. Mi parlamento tiene mayorías que le hacen guiñadas al gobierno de Marubo. Pero yo no pedí permiso y como presidente del mío, aquí estoy a manifestar lo que piensan los uruguayos. No, mi parlamento. ¿Y cuánto más hay en mi parlamento? Empecemos, empecemos a construir el frente parlamentario por la libertad, la democracia y los derechos humanos que no son patrimonio de nadie. Y salgamos a firmar esta declaración, que sale hoy, que nace hoy. Pero yo les puedo asegurar que en mi parlamento hay 50 o 60 parlamentarios que no están acá, que la firmarían con gusto. Porque con gusto hemos trabajado solidariamente con Venezuela. Porque con gusto nos fuimos todos pagando nuestro pasaje a Venezuela en el 2015, acompañar en aquella maravillosa gesta democrática y libertaria. Aunque el parlamento uruguayo no quiso, fuimos. Y habemos ciudadanos parlamentarios y partidos dispuestos a hacerlo. Aprovechemos que estamos acá y somos más de los que creíamos para empezar a hacer algo que quizás quede y nos ayude. Y que hoy sea por Venezuela, pero mañana esté alerta por la libertad, por la democracia y por los derechos humanos, sea donde sea que se quiera convulcar. Amigos, lo único que podemos decir humildemente desde acá a nuestros amigos, compañeros y colegas de Venezuela que han llegado algunos hasta aquí poniendo en riesgo su seguridad y su libertad. Lo que le podemos decir es, resiste Venezuela porque América necesita una voz de libertad con una llama que esté siempre prendida. Resiste Venezuela, nosotros vamos a estar también. Muchas gracias. Gracias. Gracias.